El IBEX 35 despide una mala semana que ha estado marcada por el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Y es que el auge de la extrema derecha ha generado mucha incertidumbre, sobre todo tras el adelanto electoral en Francia. Las bolsas del viejo continente también se han visto presionadas por los aranceles que la Comisión Europea ha impuesto a los fabricantes de vehículos eléctricos chinos, que no gustan nada por el miedo a represalias por parte del gigante asiático. Y en medio de todo esto ha estado la decisión de tipos de la Reserva Federal, que optaba por dejar las tasas sin cambios, pero bajaba las expectativas de recortes para 2024 de tres a solo una. En el plano empresarial, finalmente, los accionistas de Tesla han votado a favor de la compensación salarial de 56.000 millones de dólares a Elon Musk, así como al traslado de la sede fiscal de la compañía Texas. A nivel nacional, Solaria se ha girado por sorpresa en medio de las informaciones que apuntan a que ha recibido ofertas de compra no solicitadas. Y volviendo al selectivo español, el IBEX ha perdido soportes, aunque los expertos consideran que su aspecto técnico sigue siendo bueno mientras se mantenga cotizando por encima de los 10.800 puntos.